El campesino de Sibaumí, ya usted sabe, Sibaumí Produce, si no tiene el loguito, no lo ponga en el carrito. El campesino de Sibaumí para las meriendas, para los lonches, para todo lo que usted quiera, para cenar para los niños. Ahí está el campesino de Sibaumí Produce, también tenemos fibra cinna, la fibra que su cuerpo necesita. Usted ahora para diciembre, usted sabe que usted se va a pasar en diciembre, ¿verdad? Entonces, desde ahora, usted usa fibra cinna para que esté en línea, y no en línea noroeste, y podamos tener, estar en forma, ese cuerpo y sano para diciembre. Recuerde, fibra cinna, la fibra que tu cuerpo necesita, igual que lo que usted va a mandar para República Dominicana, para ahora en Navidad, la Unión Chipi, para que le llegue seguro, la Unión Chipi. Llame a la gente de la Unión Chipi, y usted verá que va a llegar, va a llegar en diciembre, todo lo que usted mandó ahora, en octubre y noviembre, le va a llegar a su familia. La Unión Chipi, y más, dígale que yo le mandé a Luis Cartagena, de Canal América, y le van a dar un 10% de descuento. Fui yo, yo ya. A nombre del programa, tiene un 10% de descuento. Si usted va a la Unión Chipi, y llama, y dice que fui yo que lo mandé. Le van a dar un 10% para que mande toda su mercancía a República Dominicana. Ahora sí me dicen que tenemos al licenciado Manuel Portela. Ahora sí, lo escuchamos, don Manuel, buenos días. Yo le escucho, usted me puede escuchar. Perfectamente, don Manuel. Todo bien. Ahora sí, todo bien. Ok, el caso que tenemos hoy es un testimonio de alquiler que dice, yo vivo en Herbrón, he vivido en la misma residencia y el mismo apartamento la mayoría de mi vida. Yo era amigo del propietario del edificio, hace unos años atrás, el hijo del dueño de la propiedad me dijo que el padre me había nombrado como sustentado, en su testamento de él, y que me tocaba parte de su herencia. El propietario falleció, y ahora quiero saber si me va a tocar una herencia del señor. El hijo me dice que ahora que yo no estoy nombrado en el testamento, y que él es el dueño de la propiedad, ¿cómo puedo averiguar si estoy o no en el testamento? Yo no tengo ningún contrato de alquiler, ningún list, para este apartamento, porque nunca, porque nunca tuve que hacerlo durante el tubo vivo el señor. El hijo puede echarme del apartamento después de tantos años viviendo, aunque no tengo un list, no tengo un contrato. Bueno, lo que dice el caballero aquí, es que parece que tenía una amistad tan fuerte con el propietario del Andro, vamos a llamarlo así, que el Andro le dijo que le iba a poner en su testamento, de herencia. El Andro murió, pero ahora no sabe si no tiene acceso al testamento, no tiene acceso a nada, y no sabe si en verdad le dejó una herencia, pero tampoco sabe si lo van a echar del apartamento cuando el hijo ahora ejerza su función como testaferro, o parte del testamento. Sí, esto ocurre bastante frecuente, en que hay personas que piensan que tienen una parte en una herencia, quizás se habló en un tiempo, y la persona que le quedó eso en la mente, que le va a tocar una herencia dentro de un testamento. Y entonces, aquí en los Estados Unidos no se registran los testamentos en la corte, muchas veces la persona dice, ah, simplemente vaya a la corte, consigue una copia del testamento, y veo si está registrado o no. Pero aquí en los Estados Unidos y en Nueva York no exigen o no suelen registrar los testamentos. Quiere decir que normalmente hay que mandar, yo diría que esta persona debería contratar un abogado para que mande una carta a la familia diciendo que está contratado un abogado para dar la cuestión del testamento, y exigir que le entrega una copia del testamento. Si la familia no cooperan con este pedido, entonces sí que se puede abrir un caso en la corte, pidiendo a la corte que tenemos las informaciones que la persona tiene una herencia dentro de ese testamento, y que exige que nos entrega el testamento para vintilar la cuestión si él verdaderamente es una persona que tiene una herencia dentro de ese testamento. Con la cuestión del alquiler, eso es una cuestión completamente aparte, porque si no le toca ninguna parte de la herencia del punto, pues ahí el dueño de la propiedad siempre puede determinar, y otra vez vamos de vuelta al contrato de marquiler, que aquí en inglés se llama un lease, y el lease va a determinar si la persona tiene derechos de permanecer dentro del apartamento o no, aunque todos estos años, con la amistad que existía, no tenían un lease. Pero de acuerdo con las cortes de alquiler, todo está vigilado bajo el contrato de alquiler, y si existe un lease, entonces esta persona tiene derecho de permanecer, mientras tanto que no es un rent-stabilized department, que está controlada por la ciudad, o una de las... Una administración de negocio. Una administración de negocio. Una administración de negocio. Una propiedad privada, y el propietario siempre tiene el derecho de decidir si la persona puede quedar o no quedar, si no hay un lease, dependiendo en lo que dice el contrato de alquiler. Ok. Entonces, en este momento, esa persona que no tiene un lease, está amparada en lo que diga el hijo, el que ahora está administrando. Si decide dejarlo o si decide sacarlo, porque él no tiene ahora mismo nada que lo avale. Siempre puede tener una defensa, y siempre le aconsejo a los clientes que cuando un propietario le dice, mira, tienes que irte al fin del mes, tienen el derecho de permanecer dentro del apartamento y seguir su proceso en la corte de alquiler, para ventilar todas las defensas que puede existir, y también para negociar las posibilidades de poder conseguir un lease nuevo. Entonces, siempre les digo a los clientes, mira, no simplemente entregas las llaves y te vayas, desde que usted quiere quedar, sigue quedando, y deja, y contrata un abogado, y desde ahí, deja que las cortes ventilan la cuestión si la persona tiene derechos de permanecer o no. Bueno, en la ciudad de Nueva York, en Nueva York, los insuminos tienen muchos derechos también. Sí, pero allá en Nueva York, ¿es frecuente de que a ti te alquilen sin un lease, ponte aquí, métete aquí? ¿Le han llegado muchos casos a usted así, de que no hacen un lease solamente de palabra, de boca, por amistad, y después saltan con otra cosa, y es problemático? ¿Lo bueno es siempre, aunque seamos amigos o hermanos, hacer un contrato con un lease? Siempre es mejor hacer un contrato con un lease. Aquí en la ciudad de Nueva York, yo diría la mayoría de las personas que vienen a mi oficina, vienen con un lease. La cuestión es, si hay una demanda en la corte de alquiler, ¿es por falta de pago o es porque hay ciertas condiciones que no concuerdan con el lease? Sí, sí, bueno, pues entonces lo mejor que usted tiene que hacer es siempre hacer un contrato, siempre hacer un lease, y para eso está el licenciado Manuel Portela, que siempre estará a su disposición. Ahí está el número en pantalla, pero también dígale dónde más lo pueden conseguir a usted, Manuel. Gracias, don Luis. Tenemos tres oficinas aquí en la ciudad de Nueva York, uno en el Bronx, uno en Alto Manhattan, en Washington Heights, y en Jackson Heights, Queens, y nos pueden comunicar al 212-927-7363. Bueno, esa fue la participación de antemano. Para la semana que viene, le anunciamos que tenemos un caso de divorcio que incluye parte criminal. Ese es el tema de la semana que viene, aquí con don Manuel Portela. Y gracias, don Manuel, y hasta la próxima semana estaremos con usted de nuevo. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. ¡Gracias!